¡Hola paisanos! Vamos a patearle bien chingón para todos mis paisanos por allá de la región chatina Este buen tema se lo decimos con muchísimo cariño, se llama El Chatinito, muchachos ¡Vamos a patearle! Dice... ¡Hola paisanos! ¡Aí te vamos! ¡Santa María, miante, ven! ¡Muchas cariño! ¡Sí señor! ¡Hasta San José, Piedra y Cerro, oiga! ¡Eso! ¡Hey! ¡Arriba Santiago y Aitepec, pariente! ¡A San Sebastián del Monte! ¡Joder! ¡Gózala, gózala, gózala! ¡Y a la fuerza! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Gózala, gózala! ¡Hoy! Y esta es la fuerza de tierra mixteca Sí señor, desde Oaxaca de Juárez oiga ¡Gózala, gózala! Eso, eso, eso Hasta San Martín y su Dios, con mucho cariño ¡Rico! Hasta la sierra mixteca ¡Guerrero, guerrero! Arriba, Oaxaca Desde la tierra mixteca, con muchísimo cariño ¡Gózala, gózala, gózala, gózala! ¡Güey! Y esta es la fuerza de tierra mixteca ¡Eje! Eso, eso, eso Hasta Santa Lucía, Dios te ve paisano Arriba, Cerro del Aire Para el señor Mario Sánchez, con mucho cariño ¡Gózala, mi compa Cristian! ¡Güey! Eso, eso Ahí quedó compañeros, con mucho cariño Desde el Rancho, para el Mundo Seguimos avanzando Gracias por ver el video.